Marco Licinio Crasso, el hombre más rico de la Roma Antigua y su trágico final. Considerado en la actualidad como uno de los hombres más ricos de la historia, Marco Licinio Crasso fue un noble romano que logró amasar una fortuna tan grande que se llegaba a decir, sin ningún ápice de ironía, que más de la mitad de Roma le pertenecía. Esa fortuna la hizo gracias a la astuta combinación de alianzas políticas y su talento innato para el comercio. Y es que Crasso era un hábil hombre de negocios incapaz de dejar pasar la más mínima oportunidad para generar ganancias. Pero no solo eso, este astuto romano también tenía grandes aspiraciones políticas. Él quería llegar a lo más alto del poder en Roma. Su relevancia en la historia de Occidente se debió al apoyo financiero y político que le prestó a un joven y endeudado Julio César y a su enfrentamiento con el rebelde Espartaco, cuya revuelta de esclavos estuvo a punto de hacer tambalear a toda la República Romana. Sin la intervención de Crasso, la historia sería muy distinta a como la conocemos. En este video narraremos la vida de este importante personaje romano y te diremos cómo su hambre de poder y los celos provocados por los logros militares de sus aliados lo condujeron a un trágico final. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribir a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. NACIMIENTO Y VIDA TEMPRANA Marco Licinio Crasso nació en el año 115 a.C., en el seno de una de las familias plebeyas más adineradas y respetadas de Roma. Fue el segundo hijo del entonces respetado senador, Publio Licinio Crasso. Desde niño, Crasso ya demostraba tener gran talento para los negocios, al punto de que llegó a sorprender tanto a jóvenes como a adultos. Si bien se le hacía muy fácil manejar operaciones comerciales, su oratoria no era tan cautivadora y esta última habilidad era clave si quería llegar a ser un político de renombre, igual que su padre. La familia de Crasso era adinerada pero no ostentosa. De hecho, su casa era modesta para una familia romana de su clase y según el historiador Plutarco, la familia de Crasso tenía una sola mesa entre ellos. Si bien el joven Marco Licinio pudo haber tenido una crianza frugal, su familia siempre disfrutó de una posición social envidiable. Su padre, en el año 97 a.C., ya había sido nombrado cónsul y solo cuatro años después, gracias a su victoria contra los lusitanos, sería honrado con un triunfos, que era el mayor honor militar dado en Roma. Sin embargo, las cosas no se mantendrían tranquilas para el joven Crasso. Varios años pasaron y aunque habían finalizado las guerras sociales contra los itálicos, la situación seguía turbulenta en Roma. Se formaron dos bandos opuestos que buscaban el poder y el padre de Crasso decidió prestar su apoyo a Lucio Cornelio Sila Félix contra las fuerzas combinadas de Cayo Mario y Lucio Cornelio Sina. En el año 87 a.C., Cayo Mario logró hacerse con el control de la capital y tanto el padre como el hermano menor de Crasso encontraron la muerte en circunstancias no muy claras. Algunas fuentes dicen que fueron asesinados y otras que se suicidaron. El hermano mayor ya había muerto muchos años atrás, poco antes de que iniciaran las guerras sociales, por lo que quedaba Crasso como el único hombre representante de su familia. Huida de Roma Según narra el historiador Plutarco, Crasso pudo huir a España antes de que Mario y Sina lograran atraparlo y asesinarlo. En Hispania se supone que encontraría a los aliados de su difunto padre, pero al llegar a la provincia las cosas se complicaron. Aún estando tan lejos de Roma, la gente seguía teniendo miedo de Cayo Mario, por lo que Crasso no tuvo más opción que refugiarse en una cueva mientras fuese peligroso dar la cara. Bibius Pasiacus, un antiguo amigo y aliado de su padre, se encargaría de enviarle provisiones diarias. La cueva donde Crasso se mantuvo escondido no estaba muy lejos del mar y no solo contaba con su propio manantial, sino también con numerosas fisuras naturales en la roca, lo que hacía que la luz del exterior entrara. De modo que durante el día, el lugar era bastante luminoso y confortable. Crasso se mantuvo oculto por al menos ocho meses en esa cueva, esperando el mejor momento para meterse de lleno en esa lucha política que se había tornado violenta. Mientras tanto, en Roma, Cayo Mario había muerto repentinamente, al parecer por causas naturales. El regreso a Roma Aunque Crasso había por fin salido de esa cueva, siguió recluido en Hispania hasta el año 84 a.C. Durante el tiempo que estuvo por la zona, se encargó de reclutar a 2.500 hombres por medio de los antiguos aliados de su padre. Crasso no dudó en usar su pequeño ejército para extorsionar a las ciudades locales, con el propósito de pagar su campaña militar. Después de la muerte de Sine, en ese mismo año como consecuencia de un motín militar, Crasso decidió marchar con sus hombres hasta la provincia romana de África, donde unió fuerzas con Quinto Cecilio Metelopío, uno de los aliados más cercanos de Silla. Sin embargo, Crasso y Metelopío no se entendían del todo, y sus diferencias de opiniones hacían muy incómoda la estancia de Crasso en África, por lo que éste no perdió mucho tiempo y decidió navegar con su ejército hacia Grecia. En territorio grego se uniría finalmente al mismísimo Silla para poner fin a las últimas resistencias marianas que quedaban. Durante la batalla de Porta Coyina, en el año 82 a.C., Crasso comandaba el flanco derecho del ejército de Silla. La batalla no estaba saliendo bien para Silla, ya que sus soldados estaban siendo rechazados constantemente y el enemigo no retrocedía. Cuando estaba al borde del colapso, Silla ya estaba pensando en claudicar. No obstante, de forma inesperada recibió la noticia de que Crasso había logrado adentrarse en las filas enemigas y de que casi no estaba encontrando resistencia del enemigo de su flanco hacia adelante. Crasso estaba dispuesto a retirar a sus hombres para ayudar a Silla si era necesario, pero éste le ordenó que mejor siguiera avanzando con sus hombres hacia el centro del enemigo. Así, Silla se valió del éxito de Crasso para fortalecer la determinación y moral de sus propias tropas. A la mañana siguiente, la batalla había por fin concluido, con Silla y Crasso victoriosos. Los conflictos que siguieron después dieron comienzo a la rivalidad que nacería entre Pompeyo y Crasso, ya que las tres legiones con las que contaba Pompeyo fueron esenciales en los esfuerzos de Silla por reconquistar Roma. Pompeyo también se ganó ampliamente el favor de Silla y éste le permitió casarse con su hijastra, además de que estando en Roma fue recibido con un triunfos. Crasso, a pesar de que se sentía eclipsado por Pompeyo, siguió demostrando ser uno de los comandantes más capaces de Silla, quien luego de hacerse con el control de la península itálica, lo colocó en una posición favorable. De vuelta en Roma, Crasso tuvo la inusual distinción de casarse con Tertule, la viuda de su hermano fallecido, con quien tendría dos hijos. A uno de ellos le compartió su propio nombre y al otro le puso el de su fallecido padre, Publio Licinio Crasso. Su buen ojo para los negocios La siguiente preocupación de Crasso era la de reconstruir la fortuna perdida de su familia, que había sido confiscada durante las proscripciones Mariano Cignana. Cuando Silla empezó a subastar las propiedades de sus rivales fallecidos y demás enemigos derrotados a precios de gangue, Crasso no dudó en adquirir varias de esas propiedades de alta calidad. Además de hacerse con muchas riquezas confiscadas en forma de oro y plata y una gran cantidad de esclavos, rápidamente se había vuelto más rico de lo que era antes del conflicto. Sin embargo, esa amplia riqueza no detuvo a Crasso, quien ya se estaba labrando fama de codicioso. El noble romano también se encargó de darle educación a la mayor parte de los esclavos que había adquirido recientemente. Ahora sus más de 500 esclavos cumplían varios roles, algunos eran secretarios, otros orfebres, otros más mayordomos, etc. Unos resultaron ser arquitectos y albañiles capaces de reparar y reconstruir propiedades dañadas con poco gasto. Esto último le vino de maravilla a Crasso, quien viendo el panorama en el que se encontraba Roma en ese momento, formuló una estrategia brillante para amasar aún más fortuna. Esta maniobra consistía en adquirir propiedades baratas para remodelarlas y especular con el costo, aprovechando la situación social del momento. Poco después de las guerras sociales, empezó a haber cada vez más una mayor afluencia de inmigrantes de todo tipo hacia la capital y la necesidad de alojamiento se hizo muy evidente, por lo que el levantamiento masivo de edificios de alquiler colectivos, conocidos como Insulae, nació como una solución barata para este nuevo problema. La forma rápida y barata de construcción de los Insulae los hacía muy propensos al colapso, y la frecuente adición de un segundo piso hecho completamente de madera hizo que fueran extremadamente susceptibles a los incendios, algo muy común en Roma. Los ciudadanos romanos tenían una muy mala opinión acerca de la construcción de este tipo de edificios, pero al mismo tiempo muchos no tenían más opción que depender de ellos. Por esta mala imagen, la gran mayoría de los políticos de alto perfil evitaron activamente la práctica de hacerse con esos edificios, para así no dañar su nombre entre los ciudadanos. Esto solo hacía que Crasso tuviese muchos menos competidores en el mercado. Los bomberos de Crasso Los incendios, de menor a mayor escala, eran un suceso casi diario en Roma, y Crasso aprovechó ese hecho para crear su propia brigada de bomberos. Al primer grito de alarma de incendio, los bomberos de Crasso se apresuraban en llegar lo más pronto hacia el edificio afectado, pero al llegar al lugar no hacían nada, solo se quedaban expectantes. En tanto, Crasso entraba en escena y se ofrecía a comprar el edificio a quien fuese el propietario, a un precio bastante miserable, precio que disminuía mientras más tiempo pasara el dueño negándose a vender. Los hombres de Crasso únicamente apagarían el fuego si el dueño accedía voluntariamente a vender la propiedad. Si el propietario se negaba, simplemente dejaban que la estructura se quemara hasta los cimientos, para que al final nuevamente Crasso diera una oferta incluso más baja por el ahora terreno en ruinas. Con esto, Crasso estaba demostrando que tenía pocos escrúpulos a la hora de sacar provecho de la desgracia ajena. Crasso se mantuvo muy atento a los incendios que periódicamente fueron destruyendo secciones enteras, especialmente de las zonas más populares de la ciudad, donde los insulae casi siempre se encontraban apilados entre sí. De hecho, cuando un bloque se incendiaba, no era raro que varios de los propietarios de los edificios adyacentes vendieran sus propiedades por miedo a un colapso, y era de esperar que Crasso se abalanzara sobre estas ofertas como un león sobre una presa fácil. Después de comprar muchas propiedades de esta manera, Crasso hacía que sus esclavos las reconstruyeran mejor para luego venderlas o alquilarlas a mejor precio, ya sea a sus propietarios originales o a nuevos inquilinos. Según el historiador Plutarco, la mayor parte de Roma, en un momento u otro, llegó a las manos de Crasso. Su ambición ilimitada La vida de Marco Licinio no estuvo exenta de escándalos. El más famoso fue el supuesto romance que había iniciado con una virgen bestal. Aunque fue acusado de corromper a una de estas sacerdotices, la realidad era que el romano solo estaba muy interesado en obtener a buen precio una de las propiedades de la mujer, una villa ubicada en los suburbios. Por meses estuvo siempre rondando a la sacerdotice, acosándola en un intento de convencerla de venderle la propiedad. Este constante interés atrajo la atención de los demás, que empezaron a sospechar lo peor. El hecho de corromper a una virgen bestal se castigaba con la pena más alta posible, una muerte dolorosa. Crasso logró zafarse de las acusaciones gracias a su reputación de codicia y fue absuelto por los jueces de todos los cargos. A pesar de todo el problema que le había causado, no dejó de incordiar a la sacerdotisa hasta por fin haber adquirido la propiedad que tanto anhelaba. Un hombre codicioso, pero no mezquino. Aun cuando fue conocido como un hombre codicioso, la verdad es que Crasso no tenía fama de ser mezquino con su riqueza. Todo lo contrario, el pueblo lo conocía como uno de los nobles más generosos de la ciudad. Su popularidad entre la gente no solo provenía de las regulares fiestas gratis que organizaba, sino también de sus modales educados y su falta de esnovismo. Se sabe que donó una décima parte de su riqueza al culto de Hércules y que regaló suficiente grano como para alimentar a todos los ciudadanos de Roma durante al menos tres meses. Prestaba dinero a sus allegados y nunca les cobraba intereses por ello. La verdad es que Crasso sabía que la generosidad podría resultar en una inversión inteligente, ya que bien empleada le serviría a sus propósitos políticos futuros. Un aristócrata y con buena oratoria. Marco Licinio se había convertido también en un excelente orador, ya que por años había estado perfeccionando esta habilidad vital para todo político. A través de sus muchos casos judiciales y su entusiasmo por la filosofía, se había convertido en alguien con una capacidad de debate envidiable. Hasta el propio Cicerón admitiría que no le gustaría entrar en un debate acalorado con Crasso. Marco Licinio se había convertido en un relevante aristócrata, general y ahora político, en los últimos tiempos de la era republicana de Roma. Posiblemente al ser el romano más rico de su época, muchos hombres ya se habrían sentido satisfechos, pero Crasso quería mucho más y no se detendría hasta lograr sus ambiciones. La revuelta de Espartaco Crasso fue finalmente nombrado pretor en el 73 a.C. y a principios de los años 70 fue elegido para sofocar la revuelta de esclavos liderada por el ex gladiador Espartaco. Marco Licinio estaba consciente de que sólo había sido elegido para la tarea porque Pompeyo y sus fuerzas estaban ocupados en Hispania. Esta revuelta había provocado una grave crisis política en la región debido a que los senadores al principio le habían restado importancia y el conflicto escaló a niveles que nunca imaginaron. En ese punto, el ejército de esclavos ahora rondaba los 120.000 y había logrado derrotar en campo abierto a legiones romanas entrenadas. La revuelta se había convertido en una seria amenaza para la supervivencia del estilo de vida romano y Crasso estaba dispuesto a aprovechar esta oportunidad para obtener gloria, mostrar su fuerza militar y ganar aún más prestigio entre el pueblo romano. En el año 71 antes de Cristo, los rebeldes de Espartaco se encontraban devastando la campiña en el sur de Italia. Crasso marchó con sus legiones a la zona en un intento de arrinconar a Espartaco. Estando cara a cara con el ejército de esclavos, Crasso le ordenó a su legado Mumio vigilar al enemigo sin atacar hasta que recibiera la orden, pero el lugarteniente hizo caso omiso de los dictámenes de su pretor. Con las dos legiones que tenía al mando, Mumio decidió lanzar por su cuenta una ofensiva a los aparentemente desorganizados rebeldes. El resultado fue un desastre para los romanos, ya que fueron derrotados fácilmente y muchos legionarios abandonaron aterrados el campo de batalla y dejaron atrás sus armaduras y armas. Como respuesta a este acto de cobardía, Crasso decidió emplear el arcaico castigo de la Desimatio a una sección de 500 hombres de la fuerza de Mumio. Uno de cada 10 legionarios fue asesinado de manera forzada por sus propios compañeros, todo esto a la vista del resto del ejército. El espíritu de lucha de las tropas mejoró drásticamente a partir de ese entonces, y es que Crasso ahora representaba un peligro mucho más cruel y sádico para los propios legionarios que el enemigo al que se enfrentaban. Mumio, por otro lado, fue despojado de su rango y mando y enviado de regreso a Roma, donde el Senado decidió castigar su desobediencia con el exilio. En abril de ese mismo año, Crasso arrinconó a Espartaco en Lucania y finalmente derrotó al ejército de esclavos rebeldes. Aunque nunca se logró dar con el cuerpo del ex gladiador, se presume que éste murió en batalla. La victoria no fue del todo completa, ya que al menos 5.000 esclavos habían logrado escapar y se dirigían hacia Galia. Los 6.000 que Crasso logró capturar fueron inmediatamente crucificados a lo largo de la vía a pie, como una lección y advertencia para cualquier esclavo que pudiera pensar en rebelarse contra Roma en el futuro. Sin embargo, algo del prestigio por reprimir la rebelión de esclavos también lo reclamó su gran rival Pompeyo, quien, para disgusto de Crasso, interceptó a los esclavos que habían escapado de la batalla anterior. Pompeyo y sus tropas masacraron a los rebeldes que intentaron huir y los supervivientes restantes también fueron crucificados. Si bien Crasso terminó con la revuelta, fue Pompeyo quien le puso verdadero fin. De hecho, los senadores le atribuyeron el mérito de victoria a Pompeyo, y en reconocimiento a este y a sus otros éxitos militares recientes, recibió otro triunfus. Crasso, en cambio, recibió un ovatio, que es una celebración pequeña con menos honores. Marco Licinio se ganó el favor de la gente al organizar una larga ronda de lujosas fiestas de celebración gratuitas. El triunvirato de Roma Crasso continuó moviéndose en la política romana. Muchas veces hizo de patrón de hombres más jóvenes, a quienes veía con potencial. Entre ellos estaba Julio César, cuyas deudas fueron pagadas por Crasso en el 62 a.C. Fue César quien persuadió a Crasso de resolver sus diferencias con Pompeyo, para que entre los tres formaran una alianza abierta que sería conocida como el primer triunvirato. En el año 60 a.C., los tres hombres más influyentes de Roma prácticamente dirigían la república. El poder militar de Pompeyo, el ingenio de César y la riqueza de Crasso parecían ser la alianza perfecta. Esta alianza no era ilegal como tal, pero sí implicaba que los involucrados no tenían respeto por las instituciones republicanas, algo que fue denunciado por Catón y Cicerón. Tanto Crasso como Pompeyo volverían a ser cónsules. El consulado en Roma solía ir acompañado por la gobernación de alguna de las provincias extranjeras. De ser así, Crasso gobernaría por cinco años Siria, mientras que Pompeyo haría lo mismo en Hispania. A su vez, se haría una renovación del mando que ya César tenía como gobernador en la Galia, lo que le dio a César la oportunidad que buscaba de ampliar su ejército. Todo salió de acuerdo con el plan, y Crasso se fue a Siria en el 55 a.C. El desastre de Partia y el final de Crasso Crasso, ahora con 60 años, seguía ansiando la gloria militar que envidiaba de sus compañeros de Alianza César y Pompeyo. Así fijó su mirada en Partia, pues veía en aquella región una forma de ganar gloria de manera rápida. Sin embargo, Crasso cometió varios errores garrafales en su campaña militar contra los partos. Uno de esos errores fue no escuchar a sus consejeros sobre la capacidad militar del enemigo y hacer avanzar a su ejército por el desierto, una decisión que dejó a sus 43.000 hombres cansados y desnutridos. En la primera batalla, la infantería romana descubrió que no era rival para el aluvión de flechas disparadas por los jinetes arqueros partos. El hijo de Crasso, Publio, murió en batalla, y el mismo Crasso fue capturado vivo para luego ser asesinado, vertiéndole oro fundido en la garganta, un inhumano símbolo de su insaciable sed de riqueza. Con la eliminación de Crasso del juego político para controlar Roma, se rompió el delicado equilibrio de poder que tenía el triunvirato, lo que llevó a Pompeyo y César a la guerra civil. Esto sentaría las bases para una reforma completa de la política romana y, en última instancia, abriría las puertas a la era imperial. En sus primeros años, Crasso obtuvo una riqueza e influencia que pocos hombres han logrado en la historia, pero para su mala suerte, los tiempos estaban cambiando y la destreza militar empezaba a tener más peso en Roma que el dominio de la política. Incapaz de igualar las victorias de Pompeyo y Julio César, quienes eran a la vez sus aliados y rivales, Crasso murió en su último intento desesperado por obtener la gloria militar. Esta humillante derrota que el miembro más rico del triunvirato había sufrido hizo que la expresión Crasso cerrare, es decir, Crasso error, fuese aludida a su figura. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de Marco Licinio Crasso, el hombre más rico de la Roma antigua y su trágico final. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.